Vamos con el top. Iniciamos top de esta semana. Le tengo miedo a ese once de Cristian. ¿Cuál es el once de Alemania del Real Madrid? Ojo, lo decía. Ese es el once a gusto de cada quien. Porque aquí ya... Yo sé que ya me van a saltar y van a decir, ¿cómo? Es que si usted dejó afuera, el que yo creo que va a dejar afuera, yo me voy de aquí y vengo... ¡Agrávese! Vengo jueves. No, no, espere. No, no, tíreslo. Tíreslo. Tíreslo no fue jugador del Madrid, eso fue mentira. ¿A quién? ¿Agencia? No, no, vamos a ver. Este es mi once ideal, a mi gusto. Que tengo que decir algo antes de que... Me calca mucho a mi gusto. Tengo que decir algo. A pesar de que yo siempre he sido seguidor del Barcelona, sí fui un admirador de la quinta del buitre. O sea, sí la vi, sí la seguí y... Ahí estuvo. Y sé lo que representó ese fútbol. En esa quinta estuvo Miguel Pardesa, que al final tuvo que salir. Sí, sí, Pardesa. Viví también Los Galácticos, me tocó ver partidos en vivo, lograr tuve ese honor. Y vi las épocas, también relativamente desteñidas del Real Madrid. Esto es gusto. Si usted me deja a uno por fuera ahí. Esto es gusto. No, 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 no. Esto es gusto. Ya tengo ese temor. No, 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 no. Yo sé quién va a dejar afuera. Este es mi once ideal en la historia del Real Madrid, que está cumpliendo 120 años. Portero. ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Dejó fuera a Cristiano! ¡Paco Bullo, arquero! ¡Dios mío! No, yo no puedo estar aquí. Siéntese. O váyase. No, no, yo no puedo estar aquí. Siéntese, pero déjeme tranquilo. Déjeme en paz, que este es mi momento. ¿Cómo es posible? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No fuera a José y que se vaya! ¡Paco Bullo, arquero! ¿Qué está haciendo ahí, Morita? Lateral derecho, Sergio Ramos. Testigo. Lateral izquierdo, Roberto Carlos. Zaguero central, Fernando Hierro. Fernando Hierro y Manolo Sanchis. Que el papá también entraba en la pelea, pero es el hijo. Manolo Sanchis. Ahí logramos por la derecha. Esta es la parte de abajo. Esta es la parte de abajo. Sergio Ramos como lateral derecho. ¿Cómo dice? En el medio, Zinedine Zidane. Alfredo y Estefano y Juanito. Una pregunta, una pregunta nada más. ¿Es quién es el Madrid? ¿No sabe quién es Juanito? Una pregunta nada más. ¿Cámbiense de equipo? Ahí, ¿quién recupera un balón? ¿Ese medio campo? Nadie. Nadie. Muchachos. Señores, si usted tiene la bola, no tiene que recuperar ningún balón. No. Trío ofensivo. Esto es un incendio, muchachos. No puede ser posible. Venga para fumigarlos. Esto es un incendio, muchachos. Trío ofensivo. Solo puede ser... Llámenos a bomberos, Morita. Morita, haga algo. Ya lo llamé. Cristiano Ronaldo afuera. Voy a dejar esto aquí. Porque a mi gusto, los tres atacantes que yo pongo en el Real Madrid es este. El goleador histórico del Real Madrid queda afuera. El mío embuitre montragueño, pero inamovible. Yo quiero que me den explicaciones. Hugo Sánchez, por favor. Y Ronaldo, el verdadero. Señores, este es el... Bueno, pero... Técnico, porque este once va con técnico. Vicente del Bosque. Vicente del Bosque, sí. Que Vicente del Bosque, exjugador del Real Madrid, llega al cuadro merengue como un emergente, como un interino. Y termina siendo... Tengo una pregunta, tengo una pregunta que... El entrenador de los top del mundo, gran entrenador del Madrid y campeón del mundo. Deme tres razones concretas por las cuales usted dejó a Cristiano Ronaldo afuera. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Tres razones concretas, por favor. ¿A quién? Para la audiencia. Al máximo goleador. Al máximo goleador. Al bicho. ¿Y Guaí? ¿O quién es? No, no. En serio, porque estoy preocupado por la audiencia. Porque dije que esto es a gusto de cada quien. Primero, si hay un jugador que me gustó, a pesar de que vestía esa camisa, Emilio es muy tributaria. Déjeme mejorarle ese top, Cristian Mora. Estoy hablando de un futbolista. Déjeme mejorarle ese top. Estoy hablando de un futbolista. ¿Ya le apagaron el micrófono a José? Ahí le mejoró el top. Estoy hablando de un futbolista. Ahora sí, señores. Se están desafiando, director. Déjeme mejorarle ese top, señor Mora. Qué terrible, ¿ah? Bueno, señores. Está bueno, está bueno. Igual que la corrigera de Querétaro, aquí voy a necesitar seguridad a partir de hoy. Bueno, está bueno porque hace un dato que no generaba polémica ese top. Está muy bien, está muy bien. Señores, Hugo Sánchez, en la época que jugó y lo que hizo. Hugo Sánchez no. Que además recuerden que cuando termina goleador con 38 goles, termina teniendo el gran mérito, el gran mérito de que todos los goles son un toque. 38 goles, sí. 38 goles y todos a un toque. Todos a un toque. Y lo de Ronaldo, el verdadero, o sea, tiene discurso. No, sabe qué, yo entiendo, yo entiendo la dificultad suya. Sobre explicar, sobre explicar. Yo entiendo la dificultad suya. El Madrid es tan grande, es tan extraordinario, que no se puede hacer un once ideal. Se pueden hacer cinco onces ideales. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema que usted tuvo. Cosa que no se va a encontrar en su querido Barcelona. No, no te interesa escuchar ese argumento tan bajo y tan fanático. No, te esperas tanto desarmarlo. Tuve duda, tuve duda. Ojalá, déjese eso por un buen rato, mi querido José. Déjese un buen rato, que es lo que le hace falta. Ahí está. ¿Sabe a quién se parece? A Hannibal Lecter, en el silencio de los inocentes. De hecho, le cuento que tiene un parecido peligrosón. Dudas que tuve. Paco Ullo o Iker Casillas. Me quedé con mi amigo Paco Ullo, que lo tuvimos aquí en este fútbol por dentro. Grande Paco. Un par de años. Sí, 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 hace un par de años. Para el lista del chiringuito. Luego, había muchos grandes nombres. Pirri, por ejemplo, un gran nombre del Real Madrid. Amancio. Gento, Amancio, Buscas. Buscas. Pero no podía jugar fuera, Juanito. O sea, Juanito es un símbolo. Sí, sí, sí. Juanito es de lo más grande. De hecho, ahorita están pasando. Y Estefano es de lo más grande. No, y Estefano lo fue antes y después. Y después de ahí, ya es una cuestión de elección. Ya es una cuestión de... Que de hecho están pasando una serie, creo que es en Prime, sobre el Madrid. Para el que quiera informarse y ampliar. Ahí está. Vale la pena verla. Ahí está, señores. Superen esto. Va a ser difícil. Estoy hablando de fútbol. No estoy hablando de atletas. No estoy hablando de... No, 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 claro. Acá, algo en gimnasio. Estoy hablando del fútbol en su esencia. Aquí hay una discusión donde... Los invito a que pongan videos de mí nuevo utragueño. Para que vean cómo jugaba. No, no, no. Es que... Muy bueno. Cuando el fútbol era más romántico. Era más con la bola. No, no. Utragueño. A mí me encantan los tragueños, pero... No era un robot creado en un gimnasio. Pero a la par de Cristiano... Sí, no, no, vamos. Mañana veremos...